Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en My Little Pony Magia Y hay muchas cositas que están sucediendo, pero primero vamos a recoger aquí dinerito y misiones que mandé a mis ponies a hacer Bueno, hay muchas cosas que comentar, la primera es que el primer objetivo que me planteo yo en este video Es subir de nivel, o sea, de nivel, claro, subir a 5 estrellas a la gran rarity Por ende, vamos a hacer esto y vamos a jugar Y me voy a asegurar, 7 gemas, si alguien dirá no es obligatorio, Hans, muchas gemas, pero bueno No tengo el dinero para hacer lo otro, así que vamos a ver Y así ya tendría a casi todos los personajes con 5 estrellas, me faltaría solamente Rainbow Me faltaría Rainbow Dutch, pero bueno Tiempo al tiempo, a ver Vamos Que con las estrellas además puedo conseguir recompensitas, así que esa es la idea Vale ¡Ojo! 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 ¡Ni tan mal! ¡Ni tan mal! ¡A ver! ¡Puf! Un buen puntaje Y por 50 ¡Hostias! Aquí sí que ganamos estrella, espérate Pam, 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 pam Y ya está Tenemos... ¡Eh! Pero un anuncio, ¿por qué? No Bueno, pero tenemos a Rarity ahora sí al máximo, así que... Bien, bien Por cierto, ¿puedo salirme del anuncio? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Hombre! No es la idea, no es la idea Bueno, tenemos entonces a... Aquí en... ¿Dónde era? En colecciones Tenemos ya a 5 de 6 Nos faltaría solamente Rainbow Dutch No pasa nada Detalles Detalles más, detalles menos No es relevante Lo que sí es relevante es la segunda cosa que vamos a hacer hoy Y es activar la amabilidad O el totem de amabilidad, podríamos decirlo, ¿no? Ahí está Serían... Dos No me hagas reír Ojo No sé cómo los habéis apañado para activar la segunda piedra Pero no vais a sacar nada bueno de ahí Bueno Probablemente No saquemos nada bueno por lo que... Me han comentado muchos Eh... Ya lo verás Nightmare Moon No te preocupes, Spike Solo es cuestión de tiempo No dejaremos que venza Sí No me preocupa demasiado, Twilight Con amigos como los nuestros Nos podemos meter Sí La verdad es que tenemos un buen equipo Así que... Bien ahí Ok, ¿Dónde está la otra piedra? Por cierto Que... Estoy intentando... Aquí hay una Eh... Vale Aquí hay otra Que no sé cuál es más cercana Bueno Ya se verá Bueno En fin En fin Eh... Cositas Cositas que comentan Muchas Pero... Es que es importante Es importante Bueno Primero Voy a... A mis amigos Enviarles a todos Eh... Regalos ¿No? Lo normal Y recibir yo Regalitos Mira Lo acepto Pues sí Era nivel cero El idea mía Lo recibamos todos ¿No? Ya que estamos ¿El de recibir todos Es idea mía O está medio bujo? Porque es como que Rara vez funciona Pero bueno Lo de que me superan En puntaje Ahí se quedan Ya lo veremos Más adelante Ok Eh... Bien Perfecto Porque con eso Podemos ir al Pincha globos Pincha 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 Globos Así que Este es gratis A ver que me sale De bueno Ah... Bueno Algunas cositas Aquí no 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 Aquí Aquí porque aquí hay Posibilidades de bloquear Cositas como ponis Por ejemplo Bien Bien ahí Aunque a nivel 50 Bueno Falta un poquito Un poquito mucho Un poquitito mucho Bueno a ver Cositas que hemos desbloqueado Ah... Ahora Quiero mostrar una cosa Y es que Conseguí Ir al Empire Crystal Vale Al imperio de cristal Y... Pues bueno Como recién Desbloqueé esto Vamos a ver Que hay aquí Realmente Tiene mucha pinta De haber algo No Pero... Yo que sé Crystal Empire A ver Y pony Del... Del imperio de cristal Así que hay Mira Vale 7500 Pues bueno 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 7500 No es nada Pues bueno Pues tenemos un pony Aquí no cabe No, no cabe Ahí se queda Bien Tendremos un pony Entonces Ahí tenemos cristales Mira De decoración Que conseguimos Nada Pero... Ahí está Decorativo Al fin y al cabo Todo es decorativo Vale No Esto no es lo que yo estaba buscando Más allá Más allá de que hay gente Que me ha superado Un puntaje Pero no No es lo que estoy Buscando Sucede que Me decía que terminó Un evento No, pero aquí tampoco era Me dice que ¿Dónde era el tema De los eventos? Siempre me pasa esto Se me buguea el cerebro Y... Ahí quedamos No era aquí En las misiones de grupo ¿Dónde era? ¿Dónde carajos era? No Bueno No No sé dónde es Ya Ya me acordaré Ya veré Eh... Nada Quería mostrar que Conseguí desbloquear esto No hay nada Muy interesante Pero bueno Algo hay Eh... Vamos a Sweet Apple Apple Acres Que no sé hablar A la granjita Vale De toda la vida Y aquí En el huerto de zanahorias Mira Vamos a recoger Y vamos a dar Una Así que Bien ahí Porque Esto me da Eh... Ahí bueno Cuando termine de tener un conejito Pues... Vamos a tener Eh... Comiditas y cosas Vale ¿Dónde era ¿Dónde era que salían Lo de las misiones Estas grupales? Ya no lo recuerdo Pero bueno Mira Un montón de cositas Y me puse a revisar Que aquí hay Bastantes Bastantes cosas ¿Ya? Entonces Es probable Que terminamos Yendo a otras Así que Curioso Eh... ¿Qué más? Ah Eh... Vi también Que Tenía para Construir Eh... Aquí no Era en Ponyville Si no me equivoco Así que Vamos a ir a Ponyville Creo que Vean una cosa Vamos Ponyville Pony, Ponyville Ponyville Porque Vi que tenía Bastantes cositas Aquí Eh... Guardadas Ustedes van a decir ¿De qué tipo? Hans ¿De qué hablas? Ya van a ver Mira Mira un poquito Vale Aquí en el editor Bueno De partida Tenemos un personaje ¿Ya? Este lo desbloqueamos Hace poco De hecho Y para eso Vamos a necesitar Espacio Y vamos a expandirnos Yo diría Que para acá ¿No? Guau Es que 17.500 ¿De dónde? Carajos Y que tengo Esto Bastantes cosas De decoración Que no creo Que termine Ocupando mucho Porque A ver Lo de la estatua Está guapo Pero 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 no sé Es como Es raro Entonces Lo de las estatua El laguito Que a ver Estaría guapo Pero Un poco sin más De hecho Ahí cabe Pregunta Esto no Pero Bueno El árbol Cabe Pero Aquí Yo tengo Espacio Vale Si yo elimino Esto Pero Pero un buen momento Estoy Intentando Hacer un espacio Aquí Que creo Que A ver La casa De De Rarity No Creo Que caiga Aquí Una casa Muy grande No No Es imposible 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 No Y esto Aquí Tampoco Bueno Se intentó Se intentó Yo lo intenté Veamos El lado positivo Bien Necesito Expandir Vamos a expandir Este De por acá ¿Con qué fin? Es una buena pregunta Vale Lo de las Lo de las Estrellas Perfecto Aquí tengo Bastantes personajes Que subir Pero como he estado Sin mucho dinero Estamos ahí Con problemitas Pero bueno Aquí Al poner yo esto No Olvídalo Olvídalo Estoy divagando 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 Bueno Vamos a hacer Vamos a jugar Lo de la mina Y Lo vamos a dejar Por aquí Porque necesito Dinerito Así que Básicamente Vamos a jugar Voy con Pinkie Pie Porque Y vamos a gastar Gemita Venga Vamos con Pinkie Pie Porque Me suma más Puntaje Básicamente Por el traje Ya Y así vamos Superando Y consiguiendo Un poquito De dinerito Tengo que conseguir 17.000 Vete a la mierda 17.000 ¿De dónde? Parapam 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 Vale A ver Aquí mi objetivo En realidad Es hacer Harto puntaje Pero bueno Si al mismo tiempo Podemos conseguir monedas Mejor aún Vale Estamos pasando Mucha gente Vale Un imán Por favor Que salga monedas Gracias Bueno Lo de salir monedas Bien gracias ¿No? Vale Hay que estar Concentrado Eh No me funciona El imán Voy a hacer Doble salto Qué horrible Mira Una gema A la mierda Vamos 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 Me da risa porque Olvídalo Pero me daba risa que el imán No No funcionara en ese punto Moneditas Pero mil solamente Pero vamos a jugar una más No quiero hacer videos muy largos Pero Una más Amirita Y así seguimos pasando gente Acabo de hacer Saltar una manzana Vale un imán Por dos Bien No lo había visto Que bueno que era de los que saltaba Vale Vale Me confundí Perdón No vale ni siquiera la pena Pero es Es que es una gema Vamos a hacerlo Pero no valía la pena No y así como voy Madre mía Estoy intentando concentrarme Porque quiero Porque quiero Dinerito Vamos 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 Casi 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 Por poco Por poco No No vamos a volver a revivir Ya está Pasamos ahí Y quedamos a nada De otra recompensa Pero Gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado muchísimo Que se les hayan pasado bien Rarity ya En 5 estrellas Y nos falta solamente Rainbow Dash Y tendríamos A todas O eso es lo que Espero Así que nada Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en un próximo videito Adiós